We know that we will win, we know that we will win. Centenares de personas continuaron movilizadas en la ciudad estadounidense de Charlotte, desafiando un toque de queda que entró en vigencia desde la madrugada del viernes. Efectivos de las fuerzas del orden custodiaban las calles en una medida excepcional que regía por seis horas. Era la tercera noche consecutiva de manifestaciones en protesta por el homicidio de un hombre negro a manos de la policía. En la jornada anterior se produjeron 44 arrestos, mientras un manifestante recibió una herida mortal de bala y dos uniformados resultaron levemente heridos. La población reclama a las autoridades que hagan público un video en el que se ve la intervención de un agente contra Keith Lamont Scott, de 43 años, quien según la policía fue herido mortalmente al negarse a dejar el arma de fuego que portaba. Pero sus allegados aseguran que la víctima solo sostenía un libro y que fue víctima de un abuso flagrante el martes en el sacamiento de una urbanización. En los últimos dos años se han reportado en el país varios casos de policías que dispararon a personas negras a veces no armadas o que los trataron con injustificada de la brutalidad.